Tú no escuchaste bien de que lo nuestro era en secreto Te iba a amar en silencio y ya ves, no lo entendiste Qué mala fe me tienes, qué gran falta de respeto Porque contaste a todos que por fin me convenciste No me escuchaste bien que ni inocente ni culpable Tú me podías tener pero en silencio ya escondidas Y al jurar tu callar yo me portaba más amante Mal educado amor pero ya ves que mal me cuidas No te va a gustar mucho saber que siempre me ha sobrado el amor Que tengo en pie para resolver proposiciones al por mayor Que no me quejo de soledad, que no padezco nunca un dolor Que fui de ti por casualidad, mal educado amor Y que le importa al mundo en qué cosas me desvelo Van a saber lo que hago cuando no sepan dónde ando Qué lástima porque ya que empezaba a dar revuelo Sabrán dónde encontrarme siempre que me anden buscando Hiciste y deshiciste con mi amor lo que querías Aprovechado al fin porque tus besos yo adoraba Mal educado amor no sé qué cosas te creías Pero mejor me cumples o me quedo como estaba No te va a gustar mucho saber que siempre me ha sobrado el amor Que tengo en pie para resolver proposiciones al por mayor Que no me quejo de soledad, que no padezco nunca un dolor Que fui de ti por casualidad, mal educado amor Que fui de ti por casualidad, mal educado amor Que fui de ti por casualidad, mal educado amor